Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Imbemanía. En este video vamos a analizar desde los fundamentales y lo técnico cómo el Bitcoin puede tener un salto al cista mucho más pronto de lo que ustedes se imaginan. Si les gusta este video, regálenos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que recibas de primera mano todo el buen contenido de Imbemanía. ¡Comencemos! Cuando el Bitcoin tiene este tipo de fluctuaciones aburridas en las que la verdad nada pasa, como que está ahí chocando en ese túnel de fluctuación, pero sin ningún tipo de digamos de acción, pues las personas tienden a pensar que no, que estamos en una tendencia bajista, que el precio va a caer mucho más, pero la verdad digamos que de acuerdo a lo que el precio nos dice en su gráfica en estos momentos es que sí, estamos como en un nivel de venta, digamos por encima de lo que normalmente existe en el Bitcoin, pero eso no significa que estamos en una tendencia bajista. De hecho, como recordarán en mi último video en el que les estuve mencionando, digamos y haciendo este análisis, que si el cruce de la muerte la verdad era una señal anticipada de una caída profunda del Bitcoin, como muchos en su momento lo estaban proyectando y yo les recordé en ese video que la verdad este tipo digamos de formaciones de cruce de la muerte no son señales de anticipación de un comportamiento futuro como efectivamente sucedió. Aquí se estaba creando ese cruce de la muerte y como vemos luego que se creó, pues la verdad no tuvo una caída profunda. Básicamente sigue fluctuando en los mismos niveles en los que ha estado desde mayo de este año. Su nivel más bajo digamos ha sido aproximadamente de los $30,200 dólares y su nivel máximo de los $37,000 dólares y aquí se sigue comportando de manera aburrida, pero la principal noticia de todo esto es que a pesar de su comportamiento tan sonso, tan aburrido, está respetando ese nivel de los $30,400 dólares aproximadamente, lo cual nos indica que pues efectivamente a pesar de estos rangos, sigue ahí, están entrando muchas órdenes de compra acá que hacen frenar el precio ante unas digamos correcciones o caídas que ha estado teniendo en los últimos días. Eso digamos para dar esa parte de tranquilidad que pues el tan proclamado cruce de la muerte pues no generó ningún tipo de caída y por tanto podemos todavía seguir pensando que va a estar en este túnel de fluctuación respetando este soporte repito de los $30,400. Otro punto también muy importante es que este RCI como ves todavía sigue en una tendencia bajista, entonces una señal clara que nos podría indicar que digamos de realmente pueda generar unas recuperaciones si al menos rompe precisamente esta tendencia bajista que lleva, es decir, si rompiera digamos las 50 unidades porque claramente pues todavía seguimos en esta corrección. Acá vemos como ya llegó a su nivel inferior de más o menos los 21 puntos que fue en mayo de este año que fue efectivamente este nivel bajo acá, pero como ves todavía sigue acá teniendo un crecimiento en su RCI que digamos eso es un parte de tranquilidad pero que necesita romper acá por encima de los 50 puntos para efectivamente ya romper esta tendencia bajista que lleva. Entonces en resumen es como si básicamente estamos en estos momentos en este triángulo de quiebre en el que pues la idea es que rompa esta resistencia para que efectivamente nos muestre signos de recuperación o de lo contrario estaríamos digamos a una tendencia un poco más bajista pero ya no en esos niveles tan por debajo de los 21, de las 21 unidades. Ahora como recordarán también en este video les estuve mencionando como este indicador de Gauchin Channel que nos muestra efectivamente cómo se podría realmente anticipar el comportamiento del Bitcoin, sigue respetando digamos a pesar de la corrección que hemos tenido en las últimas semanas, sigue respetando este comportamiento alcista que ha tenido. Entonces efectivamente veíamos cómo anteriormente cuando rompen estas bandas de Gauchin Channel pues es cuando se generan estas caídas profundas en el Bitcoin. En estos momentos a pesar de repito la fluctuación que lleva sigue respetando en términos de velas de una semana esta digamos está por encima de esta banda de Gauchin Channel lo cual efectivamente nos muestra que sigue respetando este nivel de soporte aproximadamente de los 30 mil dólares. Esto es un buen comportamiento porque de lo contrario es decir si el Bitcoin se viniera abajo y rompiera estas bandas pues estaríamos hablando de por ejemplo caídas profundas como la que tuvimos en el 2018. El Bitcoin digamos que está entonces en términos generales en una fluctuación digamos medio aburrida de acumulación de respeto de soportes como siempre les he mencionado esto era un área que el Bitcoin tenía que tocar y efectivamente llegó luego de haber tenido digamos todo este comportamiento, esta fluctuación entre diciembre del año pasado y en junio tuvimos ese nivel récord y efectivamente aquí tenía que llegar a esta área porque se repite normalmente las áreas de travesía del Bitcoin y aquí es en lo que nos encontramos. Parte de tranquilidad respeta este nivel de los 30 mil dólares y ¿qué viene? Bueno lo que nos está mostrando este indicador de las bandas de Bollinger pero en amplitud este indicador que ves en la parte inferior es que algo puede estar cocinándose muy pronto para el Bitcoin. Si vemos por ejemplo cuando el Bitcoin llegó a estos niveles de más o menos 0.15 0.16 repito de las bandas Bollinger amplias es cuando luego coincidieron con saltos profundos del Bitcoin si bien vimos como efectivamente tuvo unos saltos exponenciales luego de estar en estos niveles pero acá también hay que tener algo muy presente y es que este tipo digamos de movimientos erráticos que nos muestra este indicador también pueden ser a la caída. Vemos como por ejemplo en más o menos en abril de este año cuando tocó efectivamente acá fue cuando empezamos a tener esta caída profunda del Bitcoin. Entonces en estos momentos en donde estamos bueno acá estamos efectivamente en el mismo nivel 0.14 0.13 lo cual nos estaría indicando que algo muy pronto puede pasar es decir generarse digamos un desplazamiento profundo del Bitcoin al alza como efectivamente los indicadores fundamentales nos lo van a indicar ahora pero también puede existir la posibilidad que tenga una caída. Nadie sabe efectivamente qué puede pasar con el Bitcoin sencillamente todos estos aspectos que estamos analizando es para evaluar la probabilidad que el Bitcoin tenga una recuperación como ya efectivamente lo vamos a ver. Entonces aquí lo que nos muestra este indicador es no nos puede indicar la tendencia que va a agarrar pero sí nos puede indicar que en algún punto digamos muy pronto va a haber ya una digamos un salto o una caída profunda. Así que esto la verdad es que tal cual como pasó anteriormente pues nos da un parte que efectivamente el Bitcoin es decir esperaríamos algún tipo de reacción muy pronto porque ya yo creo que ha pasado mucho tiempo en el que el Bitcoin ha estado fluctuando entre los 30 mil y los 40 mil dólares. Pero que digamos también nos puede indicar como un proceso de recuperación del Bitcoin es efectivamente esta teoría o este esquema de acumulación de Wake Off que también lo estuve analizando en anteriores videos. Hemos visto cómo efectivamente el Bitcoin se ha comportado muy muy digamos exactamente siguiendo esta teoría de Wake Off de los eventos y las fases como lo vimos en un anterior video que bueno se los recomiendo a todos para no repetir y en este momento nos encontramos en la fase de Spring la fase digamos de salto de recuperación de crecimiento. Entonces como ves digamos esta es la gráfica real del Bitcoin la última hasta el 9 de julio y ves como digamos ha estado respetando acá este proceso de recuperación como que ha estado probando incrementos sí es decir recuperaciones en el precio pero cabe destacar que en el último día si tuvo digamos no respetó esta comprobación y acá ha tenido una corrección pero que no ha sido tan profunda si lo analizamos en su momento fue en el nivel de los 32 mil 800 dólares y en estos momentos estamos en los 33 mil 495 por tanto pues eso significa que a pesar de esa ligera corrección que tuvo ahí de caída ya está nuevamente recuperándose y llevando digamos esta tendencia alcista de recuperación que de efectivamente respetar tal cual como hemos visto que ha sucedido con estos eventos de Wake Off pues esto nos indicaría que se vienen digamos niveles de recuperación pero sobre todo saltos que va a tener el Bitcoin ya en la fase D y en la fase E porque recordemos que estamos en la fase C es decir luego que superemos estos niveles pues ya la D y la E nos estarían indicando que estaríamos teniendo niveles ya de recuperación mucho más altos niveles superiores que yo sé que pues muchos están ahí esperando en el mercado del Bitcoin y ahora ya viéndolo desde el tema de los fundamentales pues las noticias realmente son muy positivas acá vemos como efectivamente este esta gráfica digamos de rango o de proporción de la oferta que existe del Bitcoin por un lado vemos como ha habido una caída en las exchanges en las plataformas de intercambio estos que compran y venden en corto plazo han estado retirando mucho de ese Bitcoin y transformándolo por ejemplo en dólares y por el otro lado vemos como la gráfica de holders a largo plazo de personas que compran más en el largo plazo pues ha estado aumentando ¿qué significa esto? bueno que por un lado los que están vendiendo con miedo o digamos se lo están vendiendo a las personas a los inversionistas institucionales que están comprando viendo esta inversión más en el largo plazo entonces eso nos indica que a pesar de el comportamiento que tiene ahora todavía hay un parte de tranquilidad porque muchos o digamos estos inversionistas que realmente saben de la tecnología blockchain y del Bitcoin pues están todavía apostándole a lo que puede suceder el comportamiento que puede tener el Bitcoin en mediano y largo plazo esta gráfica nos muestra también digamos que en cuestión de el crecimiento de usuarios de la red de Bitcoin pues estamos en el segundo nivel récord después de digamos ese salto que tuvimos en el 2000 en el 2018 acá llegamos a más o menos los 40 mil usuarios por día nuevos y en este momento estamos más o menos en los 32 mil usuarios día nuevos y esto nos indica que a pesar del comportamiento del Bitcoin pues desde los fundamentales muchos están realmente utilizando Bitcoin que finalmente es lo más importante es decir más allá de la mera especulación de la moneda pues o del precio del Bitcoin lo importante es que efectivamente estén utilizando la red porque esto nos va a indicar que en el largo plazo puede tener crecimientos realmente desde su uso de una necesidad de mercado que está atacando el Bitcoin y que claramente lo hemos visto con las soluciones que da a las políticas fiscales y monetarias de los países aquí vemos como en esta gráfica también de los fundamentales nos muestra este salto que tuvo en la sal y digamos en los retiros que hubo en las plataformas de intercambio en el mercado spot en el mercado básico de criptomonedas llegó digamos a un salto superior y acá vemos como ya cada vez más las personas no están metiendo tanto Bitcoin en las plataformas de intercambio esto nos indica que se están manteniendo están digamos en el sobre todo todos los inversionistas de largo plazo lo han sacado lo tienen digamos guardado pero no están utilizándolo para este tema de trading diario entonces y eso también no lo indica que a pesar digamos de ese comportamiento del Bitcoin pues hay una estabilidad de la cantidad de Bitcoin en las plataformas de intercambio no tenemos esas caídas por ejemplo que presenciamos en abril de este año cuando el Bitcoin tuvo como les mencionaba esa caída digamos que pasó del nivel récord de los 65 mil dólares a su nivel más bajo en los 47 mil dólares es decir no tenemos esta caída cuando efectivamente pues se cayó muchísimo la cantidad de Bitcoin en las plataformas de intercambio en estos momentos digamos en las últimas semanas ha tenido una muy buena recuperación pero se está manteniendo estable ese balance de Bitcoin en las plataformas de intercambio esto quiere decir repito otra vez parte de tranquilidad todos estos números son digamos indicadores fundamentales son los que en realidad ven los inversionistas institucionales más allá de lo que pase con el Bitcoin ellos le están apostando que cada vez que caiga un poquito más van a comprar más en esta estrategia de costo promedio así que en conclusión amigos es estamos en esta fluctuación típica del mercado del Bitcoin como lo hemos visto en anteriores ocasiones está respetando este nivel de los 30 mil dólares aproximadamente pero lo importante es que de acuerdo a por ejemplo este indicador técnico de las bandas Bollinger en cualquier momento puede haber realmente una agitación del mercado del Bitcoin que acompañado con estos procesos digamos de respeto de los eventos de Wyckoff como lo hemos visto anteriormente y también desde los fundamentales desde el uso de la red y el aumento masivo en el número de usuarios de la red de Bitcoin pues esto nos puede indicar que hay muchas probabilidades que este sacudón sea de una tendencia alcista un salto a mayores niveles que yo sé que muchos ahí están esperando muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber que están pensando como están viendo el Bitcoin creen que si puede tener una recuperación muy pronta o que por el contrario creen que va digamos a romper ese soporte de los 30 mil dólares y puede digamos tener caídas no sea a los 28 mil a los 20 mil pues como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!